aquí estamos con la vea con mi novia la señora rosa maría mora estamos viejito ahí cómo le va a mí hay un poco bien ese gato la plata que dejamos el otro día es una planta que manejaba y acabe cuando no ay 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 cómo está con la de mi casa que le dice la vida yo le voy a ir pagando poco a poco yo le voy pagando poco a poco le voy a ir pagando aquí para que lograban los 50 para ella y 50 para usted si quiere 50 mira la cama si quiere si quiere los 50 mañana 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 ay 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 a que se cayó de de se cayó aquí le vamos a visitar todo por lo menos una vez la semana nada más no yo no se va a olvidar de usted yo me puedo olvidar pero menos dios diosito no él no se va a olvidar de usted va diosito no se olvida no se olvida y quién viene comprando ahorita comidita déjame ver ah no o sea que para quién está con ella para mí qué viene comprando aquí arroz o menetra nada más cuánto viene gastando ahí hoy viene gastando 2.50 2.50 pero son dos platos sí en cada otro y más alocha como como más alocha que da para el comer a la hora que me la van ah está bien está bien mamita entonces nosotros le vamos a dar le vamos a dar para usted le vamos a dar para usted 50 y 50 para la la venia casa vamos a pagarle poco a poco para que no me la vaya a votar mira que vaya rápido la calle ya pero poco a poco es más tranquila que nosotros le vamos a ayudar a que tome coja 20 40 50 y le vamos a dar 50 más no me gusta tienen que hacer una semana porque dos semanas porque los demás dos semanas luego mañana va a comprar carne chancho va a comprar carne de red la carne como el fin también y si que me manda este señor que como un padre que yo me haya me ayudado que yo me ha ayudado señor y si no me están ayudando no me ayuda no me ayuda no me ayuda no me ayuda si le están ayudando para el estarse bien es como si no le ayudan pero por eso pues ahí le está mandando ese billete a 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 ese billete yo no permite para traerle una car cada 15 días le van a pagar 50 cuántos meses de haber cuántos meses cuántos meses yo he vivido año, febrero, marzo, mayo, junio, agosto como ocho meses pero ya pagó tres meses está como los Ramón usted ahí se ve como los Ramón pero ahí está los Ramón no pagaron pues murió sin pagar sí